La mini busca un jeque que le pague con un cheque Un jeque árabe, no usará, ve que le lleven una nave La mini, el jeque La mini, el jeque La mini, el jeque La mini busca un jeque, no quiero un primate La mini, quiero un jeque, que te haga jaque mate La mini, el jeque La mini, el jeque La mini busca un jeque, pero que no se llame pepe La mini, el jeque La mini busca un jeque, pero que no se llame pepe La mini, el jeque La mini, el jeque La mini busca un jeque, no quiero un primate La mini, el jeque La mini, el jeque La mini, el jeque La mini busca un jeque